Vuelvo con un haul, en esta ocasión os traigo cosas de Sara, de Pull&Bear, de H&M y de alguna que otra tienda más, pero ya lo iré viendo poquito a poco. Me voy a probar todo, ya sabéis que siempre suelo probarme las prendas para que veáis como quedan puestas y todo eso, voy a deciros precio y de todo. Así que nada, no me enrollo más y vamos con el vídeo. Vale, empiezo por H&M y os enseño este sombrero de aquí en color negro, que la verdad es que me han dolido en el alma los 25€ que me han costado. Pero tenía muchas ganas de un sombrero, yo mismo he estado otoño aquí y pues para hacer looks chulos y todo eso pues me molaba un montón. No he encontrado ninguno más barato, si no ya te digo yo que lo voy a comprar en otro lado porque 25€ para un sombrero pues me da cosita. Pero bueno, como lo voy a amortizar pues me consuela eso. Así que nada, este es un sombrero normal y corriente y os voy a enseñar cómo queda, que yo me he pillado la talla S pero me queda bastante justa. Si me lo pongo así la verdad es que queda bastante justo, pero si me lo pongo así la talla la verdad es que es perfecto porque así no se te cae. Así que me voy a quedar con esta talla porque la verdad es que me vale para las dos posturas, aunque la primera esté un poquito más incómoda. Pero bueno, como de la segunda manera también me lo voy a poner, si me lo pillo más grande se me va a acabar cayendo. Bueno, sobre todo como haya viento o algo sale volando. Pasamos a Primark que llevaba un mogollón de meses sin entrar en un Primark y ya por fin pues entré el otro día pero visto y no visto. Solo me pillé un par de cosas porque se empezó a llenar de gente y digo yo me voy corriendo de aquí. Así que nada, me pillé solo esta camiseta así en color blanca tipo canalé que me parece súper chula porque por aquí como veis podéis subir las cuerdas por aquí y por aquí y así se queda el rollo cropped. Con lo cual me flipa y eso sí, le voy a cortar un poquito las cuerdas, la voy a dejar cortita porque no me apetece tener todo esto colgando por todos los lados. Ahora veréis cómo queda, bueno estaréis viendo por aquí cómo queda puesto y me parece súper chulo. De hecho lo vi en una web de otra tienda y estuve a puntito de comprármela pero al final nada y justo la vi y bueno vale 10 euros, la verdad es que no es nada barata para ser Primark obviamente. Pero creo que me la voy a poner mogollón. Y por otro lado me pillé este vestido que es así en color negro tipo canalé también. Mirad, tiene el cuello redondo, mirad es así y luego la parte de atrás también, cuello redondo. Como veis es así rollo pegado, es así cortito, queda como por encima de la rodilla, o sea por mitad de las piernas más o menos. Y nada, es así rollo embutido como le digo yo, pero es que este me lo he pillado yo para ponérmelo pues con chaquetas oversize o para vestidos en los que le tengo que meter un forro debajo o cosas así. Sinceramente creo que le voy a dar bastante utilidad porque muchas veces con determinados vestidos o chaquetas así oversize o algo le quiero meter un vestido básico negro y nunca tengo. Así que este es un másico, un fondo de armario 100%. Y es decir que este llevaba también una especie de collar, así una cadenita en dorado, pero justamente fui a coger este, este no lo llevaba y tampoco le pedí a la chica ni nada que me lo sacara porque básicamente no me lo iba a poner y se lo iba a acabar quitando total que lo dejé allí en la tienda. Y nada pues eso, que es un vestido normal y corriente así pegadito en color negro tipo canalé, precioso. La tela no es súper fina, es bastante abrigadita, o sea que ni menos yo eso lo agradezco porque ya sabéis que soy súper friolea. Y el precio de este creo que era, este era carillo eh, 18€. Para ser primar, repito, para ser primar lo veo bastante caro porque esto en Zara pues sí está bien, pero en primar pues no. Pero bueno, como lo necesitaba y eso pues al final le he acabado pillando por ese precio, pero bueno, que cosas que pasan. Bueno, aquí tengo este kimono que me parece súper bonito, este de básico jerez que mi hermana, aprovechando que mi hermana iba a hacer el otro día un pedido porque yo soy una enamorada de esta tienda y siempre veo por Instagram cosas ideales, pues aproveché y le dije que también me pillara a mí un, vamos, este kimono, que por cierto se lo tengo que pagar, todavía no se lo he pagado, así que no me acuerdo si le costó 27€, alrededor de 27€, porque sé que tenía rebajillas, así que más o menos 20€ y me parece súper bonito, así en color verde, con moradito, con naranja, me parece precioso. Como veis es así completamente largo, que de hecho lo estaréis viendo cómo queda por ahí en pantalla, y las manguitas pues son así, me parece precioso la verdad. Este ya lo he estrenado, me lo he puesto con un top en color blanco, bueno ya veréis cómo lo combino porque os pienso hacer un vídeo de cómo combino todas estas prendas, así que no os preocupéis porque lo vais a ver todo puesto. Ya sabéis que cuando yo me pruebo las cosas por ahí, no las combino como yo me lo pondría para ir a la calle, así que simplemente me lo pruebo, pero vendrán vídeos de looks, así que estar por ahí muy atentos porque se adecinan vídeos de looks. Si no te quieres perder cómo combino yo este tipo de prendas. Y ahora pasamos a mi tienda favorita que es Zara, ya lo sabéis, así que nada, aprovecho para enseñaros este top de aquí, que bueno por aquí no os lo puedo enseñar muy bien, pero estaréis viendo en pantalla cómo queda, me parece súper guay, es rollo cropped, y luego el estampado que tienes ideal, así rollo retro, me flipa la verdad. Este me ha costado 23 euros, y los pantalones al juego, que también son súper chulos, son una pasada, el total look me encanta, eso sí, me queda un poquito grande, así que no sé qué hacer con el pantalón, pues la camiseta está bien, pero es que el pantalón me queda grande y no sé qué hacer con él, así que nada, por ahí estaréis viendo cómo me queda, aunque claro, por la parte de atrás no lo veis bien y me queda más grande por la parte de atrás, así que no sé yo si apañármelo o acabar devolviéndolo, pero bueno. Los pantalones me han costado 30 euros, y la verdad es que con un top negro también queda muy muy chulo, porque resaltaría todo lo que es el pantalón, con esto también es una pasada, pero bueno, que se puedan hacer combinaciones muy chulas y se puede jugar con ambas piezas, así que nada, por ahí os enseño eso, y os enseño lo próximo de Zara. Por aquí tengo de Zara también estos botines, que son así estilo kawaii, me parecen súper chulos, y eso sí, llevaba un mogollón de años sin pillarme unos botines así con la punta tan picuda, por así decirlo, y me hacían falta porque, bueno, ya sabéis que tengo un montón de botines de este estilo, que de hecho os hice un vídeo de cómo combinar este tipo de botines, que os lo dejaré por aquí arriba o por ahí arriba. Todos los que tengo son planos, y este sí que tiene un poquito de tacón, con lo cual me viene súper bien, porque muchas veces quiero ir un poquito más alta, y todos los que tengo son bajitos, así que en esta ocasión me lo he pillado con tacón. Y el precio es de 60 euros, no, de 60 euros no, me costó 45, no, me costó 50. Es que claro, aquí viene el precio, pero no es de otro país o yo qué sé, pero me costó o 45 o 50. Yo creo que 50, pero bueno, es más o menos, entre 45 o 50 euros. Me gusta mucho este detalle, que en lugar de ser el botín así recto, hace un poquito de curva, cosa que me gusta mucho en los botines de este estilo, porque hay otros que son el corte recto y no me muera nada, porque parecido que te cortan ahí en toda la pantorrilla. Así que ese detalle también lo valoro un montón, y el color me gusta también un montón. Así ahora para otoñito, invierno, me flipa. Se va a llevar mogollón, por lo menos eso es lo que intuyo, viendo todo lo que han traído en todas las tiendas, en Zara, en Poole, en todas, en todas se está llevando esta punta, así que pienso que se va a llevar la punta un poquito más picuda, como veis. De hecho llegué a ver otros que tenían la punta mucho más pronunciada, mucho más larga, pero esos ya eran too much para mí, así que nada, acabé optando por estos. Vale, lo que viene ahora, también es de Zara por supuesto, y tenía mogollón de ganas de tener unos vaqueros de este estilo, hace un mogollón de tiempo que no me he comprado unos vaqueros, y tenía muy claro que los próximos que me pillase serían los Whiteless, que no sé pronunciarlos muy bien, pero vamos, que esos dos que se llevan ahora tanto. Y nada, mirad, son así súper 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 largos, es que no se aprecia bien, claro, cuesta enseñaroslo por aquí, pero ya sabéis que os lo enseñaré por aquí, que se ve mucho mejor, más allá de lo que os pueda enseñar por aquí como puedo. Tiene unos bolsillitos por aquí detrás, cosa que me parece súper importante, porque no me gustan nada los pantalones sin bolsillo, aunque a veces, como me gusta mucho el modelo, pues acabo pillándolo, pero que siempre intento que lleven bolsillo, no sé por qué. Es una manía que tengo, creo que queda mucho mejor. Y luego por adelante pues también tiene su bolsillito con cremallera y todo eso, la verdad es que me parecen súper bonitos. Y tengo una duda, que a ver si me podéis ayudar porque estoy súper rayada de la vida. Me lo veo súper largo, porque ya sabéis que yo soy súper chiquitilla y estos son súper súper, o sea, son unos pantalones kilométricos, le digo yo. Entonces estoy con la duda de no saber si meterle las tijeras y cortarlos, básicamente porque es que para llevarlos tan tan arrastrando, pues no sé. ¿Qué hago? ¿Lo corto? ¿No lo corto? Dejádmelo por ahí abajo porque estoy, que no sé si la voy a liar, si no. Bueno, digo, a ver si ahora voy a tirar 40 euros a la basura, porque si no, vale 30 euros, ¿vale? Así que estoy yo con la duda y digo, a ver si voy a tirar los 30 euros a la basura y la voy a liar, pero bueno. No sé qué hacer. ¿Qué decís, chicas? ¿Lo hago o no lo hago? Déjamelo por aquí abajo en comentario. ¿Lo corto o no lo corto? A ver cómo acaban. Vamos a ver qué hago. Como se nota que llevo un mes sin grabar, me está acostado a hacer este vídeo lo que no está escrito, así que yo no sé lo que va a salir de aquí, pero bueno. Continuamos con Pull&Bear. Y os quiero enseñar esta faldita de aquí que me parece preciosa, mirad, es una mini falda. Y luego es así de cuadritos con este lacito por aquí, me parece ideal. Me encantan las faldas que son así con un ladito un poquito más corto y con alguna gracia por aquí adelante. Así que me lo quiero poner con esta camiseta de aquí, que la camiseta tampoco es que sea lo más, o sea, es una camiseta normal y corriente con sus botones por aquí adelante y tal. Pero es que el conjunto puesto queda súper chulo, ya lo estaréis viendo que queda fenomenal. A mí me flipa. Me lo pienso poner con unos botines así rollo cowboy o también con los botines militares que también me flipa, o sea, con ambos me chiflan. Y de hecho también con unas deportivas, o sea, con unas zapatillas también. Me parece súper guay, no tengo muy claro si me lo voy a poner rollo abierto, cerrado, bueno, cada vez que me lo ponga me lo pondría de una manera diferente. Incluso estoy pensando en hacer algunas historias de las mías, de ver cómo puedo sacarle más partido a esta camiseta. El conjunto entero pues parece un vestido. Lo vi la guay y me encantó, o sea, me enamoró, así que he acabado pillándomelo. La falda vale 20 euros y lo que es la camiseta vale 23 euros. Así que nada, este conjunto para otoño, súper mono, que de hecho también le pega mucho a los botines que acabáis de ver de Zara. Pues con eso también queda muy guay. Y por último ya terminamos, os enseño de la tienda Parfois dos o tres cosillas que me he pillado. Una sería este monederito que me parece súper bonito en color verde, que mirad qué chulo. Esto te lo puedes atar en el cinturón o en, a ver, no sé cómo se le llama a esto, pero es lo que llevan los vaqueros los pantalones en general, que no me acuerdo cómo se llama. Pero vamos, os lo podéis meter también por aquí, en plan con, o sea, lo desatáis, lo metéis y tal. Y quedaría rollo así, bueno, al revés, quedaría rollo así, o pues eso, en un cinturón o incluso en la muñeca. Y yo este básicamente lo quería pues para meterle los premios a Rolly, Rolly es mi perrito. Así que nada, pues para cuando salga a la calle y todo eso, pues digo, lo meto aquí porque no tenía ningún, ningún bolsito así chiquitillo para eso. Así que me acabé pillando este. Y luego por aquí tengo esta pulsera, que es así tipo brazalete, que me flipa. Este vale más caro, pero porque es acero inoxidable, este tarda más en ponerse feo. Así que este vale 28 euros, es carilla, pero es que merece la pena porque para el diseño que tiene, que no es la típica así que es dorada y ya está, sino que para llevar color y todo eso y que dure más, pues está fenomenal, me parece preciosa. Y luego por otro lado, otra pulsera que también es de color inchi y también es de acero inoxidable, en esta ocasión vale 20 euros, es esta que me parece súper bonita, que como veis lleva tres colores, lleva celeste, moradito y rosa. Y me parece también súper bonita, así que nada, me la acabé pillando y está un poquito más barada. Esta vale 20 y la otra pues eso, 28. Son las típicas que van a durar un montón, así que fenomenal en ese sentido. Y yo creo que con esto ya estaríamos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Déjame por aquí abajo en comentarios cuál ha sido tu prenda favorita y nos vemos en el vídeo que viene el próximo domingo.